¿Qué? No me gustan ¿No te gustan? ¿No te gustan? ¿No te gustan? Ah, sí, muerde el cebo No te gustan, ¿no? No te gustan Eso no me durmió Tengo miedo Tengo miedo Es un rato Tranquilo Ned, piensa en la Biblia ¿Qué? ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Eh! ¿Kizuíte tano? ¡Besuíte tano! ¡Besuíte tano! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Eres una vergüenza para la naturaleza! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esta cosa es real, hijo! ¡Esto! ¡No! ¡Esto te sabe lo Lo logró señor lo logré lo logró señor lo logré lo logró lo logró señor lo logré lo logró lo logré Tengo ese sueño de nuevo ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Err? ¡HERMASA! ¡Oh, no! ¡Hana! Destinos peores que la muerte FBI enviaba aquí al mejor agente Acabo de ver una cosa espantosa ¡Suscríbete al canal!